El tema se llama Cumbia Marimera ¡Venga, qué bonita rola! ¡Una cumbia desde Atlixco! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, qué bonita rola! ¡Vamos a bailar, qué sabor! ¡Venga, la cumbia! ¡Venga, la cumbia! ¡Venga, la cumbia! ¡A qué pinche temazo toda la organización Perusis! ¡Venga, la cumbia! ¡San Agustín, qué milagro! ¡San Agustíncito Calvario! ¡Sentía lo que yo granizo! ¡En la tierra se deshizo nuestro gran amor! ¡Fue lo mejor que yo os hizo para Sebastián De parte de su gran amor hermosa Lupita ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Venga, la caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche, mi comadre! ¡La mamosa Anita siempre cariciera! ¡El Johnny Padrino Berrajos de Buenavista! ¡Ara Junior! ¡Otra pinche cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Pulsas y cigarros del Chicoza! ¡Nos vemos el próximo 8 de agosto y en Momoxpan! ¡La sombra y el caricio! ¡Producciones Dexte! ¡En honor a Santiago! ¡Toda la banda de Momoxpan! ¡Producciones de los Reventes de Metal! ¡Pisamos que ya nos acompaña! ¡Para el famoso Mascarita! ¡Todos los primos de la Juárez Gran Familia Mexicana! ¡Para el China Chicolis el pelo saca! ¡Vicanar el Blas el Niño Malo! ¡La Gariota, el Balas y el famoso Ticas! ¡Marne, Blonde, el Spider! ¡Al papá Terrici! ¡Ese Pachanguero y el famoso Rigo! ¡La banda San Juanero, Pique y Niños Malos! ¡La banda de San Agustincito Calvario! ¡Siempre y para siempre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vicanar el famoso Lolito! ¡Talito! ¡Toda la banda de Tlaxcalancito! ¡Cuál es brillo mamá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama la cumbia marimera! ¡Ah, cómo eres bono! ¡Ay, Dios mío! ¡Un saludo con Procesano! ¡Esa noche caricia la banda del Mocho Rojo! ¡El Güero y la Orita para famoso bloque! ¡Mi canal El Vaca! ¡La banda de San Agustín con Flores de Corazón! ¡Caricia! ¡A que pinche temazo! ¡A que pinche temazo! ¡Esta sin frente y su esposa! ¡A que pinche temazo! 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 ¡Odiados puras RS! ¡Mi canal El Grande León Johnny Junior! ¡Llego amándose el bronquilla! ¡Mi canal El Eco! ¡Puros cuervos locos! ¡Gran familia mexicana de corazón! ¡Y seis! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar como dice! ¡Caricia! ¡Esta noche mi canal El Omar! ¡La banda de San! ¡La banda de allá de Nealtica! ¡El señor Poyero! ¡El Poyero más de San! ¡Vamos a bailar para mi canal Dieguito! ¡Esa noche mi hermosa dulce rojo! ¡Toda la banda caricia! ¡Chicón y chiconcita! ¡Uno, dos y tres los primos de la Juárez otra vez! ¡Una gran familia mexicana de corazón! ¡Venga el sabor! ¡San Agusticito Calvario! ¡Azteca 770! ¡La banda de Guapa! ¡Puros niños malos de corazón! ¡Caricia! ¡Esta noche! ¡El famoso Lalo Barrio de Jesús! ¡Y mi canal El San Potierro es el Barrio Chevo! ¡Conmigo 30 de Julio! ¡Nos vemos en Santiago San Isidro! ¡El sonido caricia! ¡Todo grato y se invita a mi canal famoso rojo! ¡Dulce los conmadres! ¡El sabor! ¡Todo la banda de San Gregorio Atoja! ¡Cu-cu-cu-cumbia! ¡Agoniza ya se va! ¡Se va la cumbia! ¡Escúchala! ¡Qué sabor! ¡Ladies Sonidera TV! ¡Para ver si bellaca el Daker toda la banda de Zaragoza! ¡Los bebidos de un few caricieros de coraza! ¡El sabor de caricia! ¡Es sabor! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡El violín de toda encicla! ¡Y mi hermosa Chío Cuauhtlé! ¡Es sabor de cumbia! ¡Se va la rola! ¡Cumbia marimera de corazón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Mi canal es Raspano! ¡Toda la organización Chupi Banda Catecutia! ¡Toda la traicionada de corazón! ¡Es sabor! ¡Somos hijos de Dios! ¡Aijados del diablo niños sin amor niños malos! ¡Donde quiera rimamos para mi canal! ¡El es del satán! ¡El pollo no!